qué amigos de la comiquería cómo están hoy tenemos un nuevo gameplay y está conmigo el mao, qué onda maos qué tal cómo están hoy estamos en la versión del demo número 2 de Monster Hunter Rise. Uff, vas a cazar a Magnamalo, no? Exactamente, bueno vamos a ver cómo nos nos trata. Es la primera vez no que vas a entrar con con Magnamalo aquí. Sí, en la mañana estuve calentando con el gran Izuchi y creo que ya con eso queda. A ver pues, vamos a ver. Monster Hunter Rise que es exclusiva de Switch y que va a estar disponible el 26 de marzo. Con qué vas a ir? Con H cargada, no? H cargada. Sí, sí. Entonces, es el nuevo Monster, digo, ya queda atrás, le dimos mucho tiempo a World. Ya es momento de cambiar a... Más de mil horas de Iceborne. Entre Iceborne y World normal. Digo, el Fatalis tardamos como que una semana en matarlo. Sí, una semana fácil. Estuvo muy duro. Ya después de eso ya los Fatalis caen como moscas, ya ahorita toca. Y, ¿a por qué? Es todo lo que queda. Ah, leí que decía el el baúl. El humito. A lo mejor es humo, normal. No decía algo de... Fuego en Fran, dice desodorante. Desodorante, ¿para qué? Bueno, ok. Vamos. Lo bueno, o sea, lo que me gusta es que como que sigue manteniendo el mismo menú de World, pero con diseño de los anteriores, ¿no? O sea, la misma mecánica de gameplay, ¿no? Eso parece, sí. De hecho, lo que son los dibujos, el arte de los objetos, me recuerda mucho al Generations. Ajá. Pero ya la mecánica de moverlo y de... La forma de usar el baúl. Sí, incluso el menú radial, si te das cuenta. Ajá. Aquí lo tenemos justo como en World lo ponemos. Sí, lo que estoy viendo, que... Que no, o sea, mantienen como que la misma esencia de World que fue a lo que muchos le entraron. O sea, que no habían entrado nunca antes a... A uno de estos. Y pues van a sentirlo como... Como algo... Como la evolución, ¿no? Uh, ahí está un Rathian, ¿no? Un Rathian, ¿no? No, olvido el Rathian. No, olvido el Rathian. Cuido el Rathian. Pero aquí ya no hay las farillas, ¿no? Aquí la flecha esa es la que te indica... Sí, donde ir. La cual estoy siguiendo... Al revés. Al revés. Vas a tomar el camino largo. Confía en mí. Este es un ataque, ¿no? Como brinco aquí. Viene para atrás el Rathian. Dice que está por acá. Seguro va a estar en la... Ah, está ya en la... En la 12. En la sección 12. Ajá, sí, sí. No, vas... ¿Vas al revés? ¿Vas a tomar el camino largo? No, bueno, no sé. Está apuntando por acá. Es que es esto. Ajá. Más 5 de estamina. Digo, como es la demo, no hay comidas antes, ¿no? No hay... Es una buena pregunta. Me fui sin ver. O sea, es una Ododriga. Es una de sus formas que atraen al Monster. Ah, me... Ah, no, que atraen monstruos. No, no lo voy a usar. No, porque van a llegar... Si, va a llegar Rathian, que está ahí en la sección 8. Exacto. Entre sí, llegando a 7. Exactamente. Y no queremos público. Ya estás llegando a 13. Un bichito. Nuestro tercer bicho. Pero traen esa mecánica de saltos ninja, ¿no? Como... Oye, se fue, está atrás de ti Mira, mira, está atravesando Está en 10 Bajó a 10 Como que brincó por la montaña No, 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 por la derecha ¿Cuál es mi derecha? Hacia atrás, regresa, está yendo a 8 Oye, espera, me confundí de vuelta Ahora, los Monster Hunter lo que tienen Es que la primera vez que encuentras Bueno, que te envían por un monstruo Hay que buscarlo Ahí hay Curibayas Espera, espera Ahí está, ahí está Ahí derechito debe estar Uy, ahí está Está chiquito, ¿no? Pues parece Es el primo de, ¿cómo se llama? Cazamos mucho Bueno, pues Los 300 sinobres muertos A ver, ahí va Primero golpe Esquiva, esquiva Si hubieras tenido Katana Ahí le aplicas un buen counter En ese área de tiro Pero no dice Katana ¿Garpon? Dios Uy, 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 uy Ya lo tiré Ah, no, sí Giro, giro, giro Pégale, pégale Pégale la cola ¿La cola envenenada? Creo que es lo que le decía Bueno, es la primera vez Que estamos viendo nosotros A Magna Malo O sea, no sabemos realmente Las mecánicas Así que seguramente va Va a caer ahí Hay que tener un poquito de fe Pero A la primera Tal vez si caiga la primera Digo, me recuerda Ahí está Ahí no te pegó No, pero Uy, ¿por qué no? Que no quiere cargar tus viales Ahí está, ahí está 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 ¿No dice o sí? No dice Acá no me fijé ¿Cuántas? No, no dice A las cuántas pierde A ver, si aquí dice Yo creo que como es misión de demo Es hasta que lo mates Yo creo, bravo Que ni siquiera veo el tiempo Ajá, no, no tiene No, sí tiene 15 minutos ¿Qué? Sí, ahí arriba Donde está la salud Tiene 15 minutos Nada más el reloj De la izquierda Se llama Ibuki Tu gatito, ¿no? Sí Tu palico ¿Tú le pusiste o bien? No, ya, automático Ah, ya Vamos a llegar hasta allá Esta hasta la 10 Ah, no, esta hasta la 10 Ya te lo marca el mapa Como ya lo encontraste Ya lo marca el mapa De hecho, ese que te va a salir de frente Es el Ratian Seguramente Ajá Un bichito Un bichito Cordóptero No nos ayudó mucho Pero se siente bien tenerlo Ahora, la mecánica Ahí viene, viene hacia ti Ahí viene el Ratian también La mecánica de los bichitos Es que los tienes que juntar Tú para poder usarlos en combate ¿No? Sí De entrada tienes dos Pero puedes ir juntando más Y eso es donde te lo Son Son los tres consumibles Que aparecen en el medio ¿No? Abajo Exactamente Abajo de Más bien Abajo en el centro ¿Sería? Ajá Y no solo eso Hay más bichos A la izquierda Que puedes encontrar No, a la izquierda Sí, es peor A la izquierda Ahí está Ahí está Ahí debería estar de frente Ahí está Ya lo vi Bueno Toma dos Ok Te quedan diez minutos para matarlo Sin presión Ahí el Garpoint Aguasá, aguasá, aguasá Coletazo, coletazo El perrito te ayude también ¿No? Sí Uy Ya vino el Mitsutsune Se hizo la fiesta Y ya le pegó al Mitsutsune Y aquí ya no tiene la mecánica de la garra ¿No? De la... No, ya no No lo extrañaremos Eso estaba bueno Cuando se juntaban dos A soltar uno contra otro Ahí ya le pegó al Mitsutsune Ahorita se va a poner divertido Porque el otro va a soltar su Espera, espera ¿Me puedo juntar? No ¿A dónde ibas? Y le está pegándose Lo baja Ahí, 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 ahí Y ya No Me tardé No Ahí va de nuevo Ahí va de nuevo Uy Pero mucho Uy ¿Qué fue eso? Que obviamente esquivamos Planeado De nuevo, de nuevo Oh, está brutal Eso Pégale, pégale Ya se fue el Mitsutsune Déjalo que se vaya Sí No, que no Te he dado de nuevo Te he dado de nuevo el coletazo Ah, mira Pégale, pégale No No, no Me quiero bajar No se va a lograr Igual se ve más fácil Si estuviéramos con la escuadra Pero Por una razón Justo ahora No Justo ahora se fue el internet No hay internet Entonces No podemos entrarle con la escuadra Pero bueno A ver A ver Cambio Cambio de planes ¿Qué traes en la bolsa? O en la tienda No puedes Allá no Hay una No puedes comer Ahí No Me parece que no A ver A comer No, pero puedes Este Entrar a ver Estos Los objetos Este de fórmulas Desinerval Desodorante Son muchas cosas Igual que Lo que vemos en el Word Lo que dice es que Conservaron como que Los diseños De los De los clásicos De los ítems Ajá De los monstruos Contra clásicos A ver Presionan equipamiento ¿No? Eh Presionan equipamiento Pero no hay No hay comida Veo que hay un Hay un horno a la izquierda Y no No te deja entrar A la cama Es que hay un bichito Ah, pero es uno grandote Ajá Ahí hay un bicho marco Lo hubieras agarrado Fue muy rápido Perrito A ver Está aquí A nuestra izquierda Ah, pero por el Por el lago Por el río Exacto Ahora digo Ya no hay alfarillos Pero por lo menos Ya tienes esa flechita Que te dice Ah, sí Es para allá Es para acá Ahí está De nuevo Tercer intento Contra el Magna Malo Quedan Casi cinco minutos Siete minutos Estás dando el reloj Easy, easy Vamos Mate a tu primo Muchas veces Tal como Ah, no Pero es que lo veo Muy fluido No, al Ajá Digo Lo estamos viendo En una tele 4K de 50 pulgadas Y se ve bastante bien No veo No lo veo plastoso Como en algunos de los juegos Sí, no Como el Por ejemplo Hero Warriors Que sí se alcanza a ver Que Pues es una plasta Sobre otra Eso se ve bastante bien No, pero es que Cuál es mi reloj A ver No, pero es que No, pero es que Mitro descarga Digo, y se supone que el juego Y se va a matar Te va a matar Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate 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 No Este, este, este Está todo lento Cuidado Esquiva Esquiva, esquiva, esquiva Uy 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 El esponazo al final No, no, no Tranquilo, tranquilo Se va a estabilizar Se va a estabilizar Se va a estabilizar No, no Se va a estabilizar Se va a estabilizar Todavía se puede Cuidado El superman nunca falla Sí, nunca falla Excepto contra Fatalice Su llamada al final Aunque no Listo gente que a Fatalice Se tiran en el piso Y ya no les hace nada No sé qué clase de hackus Corre, corre, corre Esperen Me voy a ir por ahora Cúrate, cúrate, cúrate Pero ese medicamento No es, este Ay No es, no es Eh, poción Cierto, es cierto Ay, pero tengo Traigo el fuego Y no sé si me quedan los No es el No es para eso No, yo no tenía el estado Cuidado Ahí vas a traer más Cuidado Es la nitrocarga Uy 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 Cuidado, cuidado Ay, me puso en marzo Pero fégale Se cansó, no se cansó Múntalo, múntalo Ah, pero igual fue buena Se cayó, se cayó Ah, no No, no, no No, no, no ¿Te va a matar? Sí Sí 5 minutos No, ya Misión franca Ah, ya A ver, antes Hubo tres intentos El primer intento fallido No, no Sí está Ahí, gracias por jugar Demo version Versión 2 Pues sí, tenía mejores movimientos Que el Que el Señorio esperaba que como es parecido Fuera Tuvieron movimientos más parecidos a él Pero Creo que no Si tiene unos Ajá Eso del fuego infernal está bien Está bien Me recuerda a Gore Magala Ajá A su efecto morado Ajá Entonces vamos por un segundo intento Sí, que vas a ir otra vez a checargada Yo creo que sí Espero que nos estén viendo Fans de H cargada Uff No se decepcionan Pero ahí vamos Vamos Segundo intento del Magno Malo Son 15 minutos Tres vidas Un rival Un rival Ahí vamos Está bonito el arte Muy Muy japonesio todo Sí Estaba viendo que Creo que les hicieron una entrevista A los desarrolladores Y creo que uno de sus temores Era que a la gente No le gustara la temática Así muy japonesa Así japonesa Pero Está Está padre Exactamente Ahora sí vamos a salir Es una pequeña Esodorante Esodorante Esfito que cura El hedor Plaga de fuego infernal Y de nitro Cuando se lanza Ah Sí, es para No puedes quitarte hasta el nitro Con esto Está bien Venga ¿No llevas los Frascos para los viales? No Esos son para ¿Cómo se llama? El arco Ah ya Ya vieron Hay tres monstruos ¿Cuál es el magnamalo? Hay tres monitos ahí ¿El del río? ¿No se ha ido En el río En la sección 6? Sí, es el río Porque está en el 9 Creo que es la ratken Y el otro Es el O el O el Sushi Ah El del jabón ¿No? El Mitsutsune Sí Antes quedamos Que el de Ajá El del 6 Dando vueltas En el círculo Por el Interés Hay otro bichito Este es de vida A ver Un saquito De derecho No creo Que sea el del Bueno Igualísimo O sea El del Bueno Te lo hablamos Oh sorpresa No puedo subir Por acá Hay una cascada Ahí Sí Pero sí Ese Te lo está marcando Que subas Pero puedo Subir por acá Vamos a lo atrasar Ahora el perrito Es Es como Que Ah Sí Es No Pero el perrito Es la evolución De lo de Las monturas De World De la última De la última Actualización Que hubo De World Sí Eso parece Gran acierto Ajá Bueno entonces El El Magnamalo Está en la 12 Ahí derecho A la izquierda Oye pero Gran Teemo Porque solo te dan 3 3 para quitarte El estado alterado De Ya sé De eso No Son 4 A ver A ver Ah 4 Ah sí 4 para Para una explosión Sí No Sí No rindo No funciona Sí Ahí está Vamos a bajarnos Vamos a encontrar Una joyerba Pues Ah no Esa es con la que brincas Mucho Ah ya Vaya bomba Esperamos A cambiar Aquí de un ratito Subbit feeling Eso que es Es cuando Tira las culpas Ah ya Es como los 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 bolsos verdes Que ponían Sí Cuidado De nuevo De nuevo Eso te baja un buen De vida Ya lo No No sirve de nada De nada De nada Va a pegar De nuevo La descarga La descarga La descarga Debo cargar La escura Primero Esquivar esto A ver si Uy Cuidado 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 No me debo cargar Una cura Una cura Una cura Una cura Mira Llegó otro Ah no Es tu gatito Ah se les cambia el nombre Por cada partida A los gatitos Si lo que vemos Es aleatorio Ajá Sí Te atropello Se cansó Se cansó Lo digo Ahora aquí Ya no están cansados Sigue siendo la misma mecánica Ahora como los montas Ya no O sea Para Como que sea tonto Como que sea tonto Y les sale un indicador O una flechita En este caso Y eso hace Que los puedan matar Ya Es primera vida ¿Qué hizo? ¿Disparó con la cola? Ajá El golpe dejó la nube Y la estalló Ahí está No había entendido Uff Uff Es que es como Como que se arrastra Así tantito Como moto de carreras Como llegamos más rápido Por el lado Es derecho Ahora va a bajar A la diez Así Y diez minutos ¿Ya viste? Así No sé si morir más rápido En este o en la anterior Nada en esta Ahí ahí Derecho 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 a la flecha Y aquí ¿Esto qué es? Sí está bajando Es un escudo Defensa por dos Ya fue ese magnamal Ahí va a estar Ahí va a estar en el agüita Un pequeño isuchi Son como los de la islita Del mundo jurásico Está prendido En Edor y en Nitro No No A ver Toma Tres mil Si tuvieras counter Podrías esquivar eso Esa es la que está allá Perdón muchachos Segundo intento Apenas descubriendo al magnamalo Ruleto de nitro descargas El gatito está haciendo nitro descargas Cuidado Cuidado Creo que es el Sí No, no sé qué es Lo pico es el gatito Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Una entierrada De la cola del magnamalo Y no Pero Tomaste dos posiones Uff Oye, esas explosiones están Tranquilo, cuidado, cuidado Ahí, parry Cuidado Uy Una cura, una cura No Y la curita No Los peores pasadores Hubieras escapado con un bichito Y ya luego aplicabas curita Sí Me vi lento El último intento Ya no hay nada en el baúl, ¿verdad? No No, perfecto Úf, último intento De De magnamalo ¿Dónde está? Está en ocho Se quedó ahí Sí, sigue en ocho Y ahí va a estar Ah, pero está muy buena Esa mecánica de la nube No sé qué otra me recuerda Que hacía eso Que estallaba Eh El de fuego Este El rojo Aquí Teostra Ah, sí Teostra Teostra y Lunastra Dejaban caer las Las nubecitas Bueno, las llamitas Y explotaban las llamitas Ah, es verdad En world Bueno, que teostra Si le tiras una flash Explota con una nova Entonces Es cierto Aquí no tengo flash Tienes bombas Debe ser las bombas Ah, trampa eléctrica Bomba horridando Bueno ¿Será que caigan las trampas? ¿O es Dragon Anciano? Yo creo que sí Puedes intentarlo Igual y sí Bueno, no somos rudos En los comentarios Ajá Es la primera vez que vamos A magnamalo La verdad Entonces Ella se fue Se aburrió Allá va Vamos perreño Mira, ahí hay una Una del farillo De una este Sí, lo agarra No, lo agarra Ah, sí Ahí está, ahí Ahí está, ahí Ahí está, ahí Ya tiene los tres altos ¿Por qué lo agarra? Sí, sí Esperamos Pero así Tal lo vas a necesitar Ah, pero podemos Acargar el escudo Ya se va A tu magnamalo Cargamos Ya te vio Ya te vio Creo Ah, no, está peleando Con el musgurrino Me aconseja el Bullfango Ah, muy bien 11 de daño Le hace Cuidado, cuidado Cuidado Aguas, aguas No Ya Se fracasó la misión Bueno En nuestra defensa Podríamos decir que Parece que hay un dato curioso Aquí creo que es un Monstro de rango alto Y nuestra armadura Es de rango bajo Así que No es por defendernos Pero Ahí está el dato Pues bueno Ah, dos intentos Yo digo que después Lo intentamos ya con Con la escuadra Y con la escuadra Así se da poder Yo creo Y si no Nos volveremos a ver Ya en la versión completa Y ahí sí Ahí sí cae Ya en la versión completa Con las armaduras Porque va a mantener La misma mecánica De habilidades Armaduras Skins Sí, parece que va a mantener Lo más parecido A lo que fue Iceborne Con espacios De joyas Habilidades de armadura Y falta ver Si va a mantener Lo que son las iguas Pero al menos Lo que estábamos viendo Era que Los adornos Los joyas Se van a poder Este Crear Ah, eso va a estar padre Ya no Vamos a tener que estar Farmeando Monstruos al azar Para las joyas O lo van a hacer Sí Los materiales Habrá que ver Qué pide Eso está bien Van a ser 300 horas menos De farmeo Sin Guiño Sin saber A qué A qué están farmeando Sin ir a matar Este Yuratodus Y Lavaciots En paz De cazar 400 Sinogres 350 Sinogres O no sé cuántos Para dos joyas De ataque De ataque Cuatro El peor La peor cacería De esos sinogres Pero bueno Gracias Maus Este Pues nos vemos ya Cuando esté la versión Completa del juego Y ya para Para cazar al magnamalo Bueno pues ya está Ya se ven amigos Aquí El 26 de De marzo De marzo es la cita Con la versión completa Ya uno Vamos a hacer streaming Y todo De magnamalo Bueno de De rice Seguramente magnamalo Va a ser como que El primer jefe Si ya debe ser Como era este Seguramente Energía Ajá Que era el primer jefe Final entre comillas Y ya después tienes que Ir por la verdadera Menas Ajá Por ir por los otros monstruos Pero bueno Gracias Maus Por venir a enseñarnos Al magnamalo Y a A fallar hoy Dos veces Uf Pero está Está muy loco El magnamalo Fallando con estilo La neta Bueno amigos Este No olvides suscribirse al canal Dejar su like Compartir un comentario Y seguirnos en todas las redes sociales De arroba la comiquería Facebook Instagram Youtube Twitter Y ya Nos vemos Hasta la próxima Por 2B Geek Bye Bye D